¿De dónde son ustedes? Barquisimeto, el nombre del crew QDMC, ok 4-1-B, Zulu Nation 4-1-B, Zulu Nation QDMC, R De Barquisimeto, gorro Activo, 17, 18, 18 y 19 Ok, cambiando los platos DJ Show Cambiando el DJ DJ Show En los platos Listos todos Barakai Al fin vamos a bailar Diciendo presente acá en Caracas Este nuevo ritmo Que se llama Apretado Muy bien así Con las manos en alto Siguiendo el compás Muy bien, vamos todos Forma beat Así Ya En los filtros Aquí está la batería Esa respuesta menor Síguela, síguela Préndela, préndela Esa actitud de batalla menor Síguela, síguela Vamos Sí, muy bien Barquisimeto Diciendo presente acá en Caracas Cinco Vamos menor No te eches ahí Ahora por punto Listos todos Al fin vamos a bailar Fibu y Roque Con el nuevo ritmo Que se llama Forma beat Muy bien así Con las manos en alto Siguiendo el compás Muy bien Vamos todos Así Aquí está la batería Ajá Roque 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 Vamos menor Sí, muy bien Sí, muy bien Sí, muy bien Ajá Muy bien Con ustedes Aquí estábamos Vamos, aquí se meto Vamos, aquí se meto Muy bien Perfecto Baila Ahí está menor Te pusieron la pista Que pao Gózatela, gózatela Uy Ajá Ajá Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Ajá Vamos, aquí se meto La música menor Baby show Oh Ajá Esa es la actitud menor Vamos Vamos, vamos, vamos Y no lo vamos a patiar Neguí no creyó en nadie Se mueve un aplauso Muy visado A abajo A abajo Y no lo vamos a patiar